Durante la mañana de este miércoles se produjo un accidente de tránsito en la comuna de Cartagena, cuando por razones que se investigan, el conductor del móvil perdió el control del vehículo e impactó un poste del tendido eléctrico en la avenida La Marina en el sector de Playa Chica. El fuerte impacto no solo destrozó el poste, sino que también dejó sin energía eléctrica al sector. El ruido hizo que varios vecinos salieran a ver qué sucedía. Fue ahí cuando el sujeto que protagonizó el accidente terminó por escapar del lugar a pie para evitar encontrarse con carabineros. Un hecho que quedó registrado en diversos videos que se viralizaron en las redes sociales. Una situación muy similar se produjo en la comuna de San Antonio en la noche de este miércoles, cuando el conductor de este vehículo al perder el control del móvil impactó un poste del alumbrado público en Bellavista, generando bastante conmoción entre los vecinos, quienes de inmediato quedaron sin energía eléctrica. Fueron los propios vecinos que encararon al sujeto, aparentemente un trabajador portuario, quien luego de varios minutos escapó corriendo para evitar ser detenido. Acá, parte del registro. Ambas situaciones ocurrieron en menos de un día en la provincia, dejando graves consecuencias en el tendido eléctrico y en los vehículos, pero también dejando el descubierto y la irresponsabilidad de ambos sujetos que escaparon del lugar que dejaron sin energía eléctrica para evitar ser detenidos por carabineros.